Y en este rubro, que es el premio Cita a la Innovación Tecnológica 2012 en Tecnología de Procesos en Agroquímicos, los finalistas son los siguientes. Packaging Quick de Nufarm Sociedad Anónima. QuickPur es un nuevo concepto basado en el clásico sistema Bagging Box, utilizado en la industria alimenticia de gaseosas y de agroquímicos. Este sistema de envase consta de una bolsa que aloja el producto y a su vez esta bolsa se encuentra dentro de una caja de cartón unida a la misma por la boca de descarga. El uso de estos envases solucionaría el grave problema que conlleva el desecho en el campo de los tradicionales envases plásticos que se acumulan. Nuevo insecticida Flux Ode de Agrofina Sociedad Anónima. Es una combinación de activos en una suspensión en aceite vegetal. Dada la importancia del uso de aceites para las aplicaciones de insecticidas y la gran variabilidad en cuanto a caridades de las emulsiones logradas con estos, se busca simplificar la labor del productor al momento de realizar las aplicaciones. Bien, señoras y señores, y en este rubro Tecnología de Procesos en Agroquímicos, el premio CITA 2012 a la Innovación Tecnológica es para... Nofar por Packaging Quick. Felicitaciones a la gente de Nofar, aplausos por favor. Tal como lo decíamos en el video, realmente es una innovación importantísima ya que la utilización de estos envases solucionaría potencialmente el grave problema de la acumulación de envases plásticos, tradicionalmente eso es un problema en el campo argentino. Así que la tendencia es solucionarlo a través de esta innovación de Nofar por Packaging Quick. Felicitaciones, la foto y el recuerdo de este importante momento y adelante con las innovaciones. Les contamos que el jurado, el honorable jurado de CITA, ha decidido entregar una mención de honor en el rubro Tecnología de Procesos en Agroquímicos a la siguiente empresa. Agrofina por nuevo insecticida Flows OD. Este nuevo insecticida es una combinación de activos y una suspensión en aceite vegetal. Dada la importancia del uso de aceite para las aplicaciones de insecticidas y la gran variabilidad en cuanto a calidades de las emulsiones logradas con estos, se busca simplificar la labor del productor al momento de realizar las aplicaciones. El objetivo de la innovación es contar con un producto listo para usar donde se aseguran la calidad del aceite usado y la calidad de la suspoemulsión lograda en el tanque de mezclado. Felicitaciones entonces. Vamos ahora sí señora, disculpe, con el próximo rubro. Tarjeta Garilla Rural es la tarjeta que su campo necesita porque le ofrece los mejores acuerdos de financiación al 0% de interés y vencimientos en función de su ciclo productivo. Banco Garilla. Siempre junto al campo. Gozo de todos los beneficios. Desde bancogarilla.com.ar Fabián Carmelo. ¡Gracias!